En realidad mi hija venía con la inquietud de la facultad de veterinaria y bueno, nos enteramos a través de la página de Facebook de esta jornada y bueno, nos pareció interesante que viniera y conociera la universidad, que un poco supiera cuál es el clima de esta universidad y bueno, y ver un poco la realidad que tiene, ¿no? Y además de averiguar puntualmente algunas cosas de la carrera que ella, por ahora, es la que está interesada. Y hasta el momento de lo que han podido recorrer, ¿qué impresión se llevan de la universidad? ¿Qué han visto? Mira, poco hemos visto porque hemos llegado recién, hará media hora, así que hemos andado un poco perdidos porque nos parece lo poco que hemos visto bastante grande y bueno, estamos recién entrando en clima. Tenemos entendido que, digamos, que es una facultad de excelencia y que dentro del país es una de las más prestigiosas. Así que, bueno, por eso básicamente hemos elegido esta universidad y bueno, también porque tenemos algunos parientes veterinarios también. Gracias. Gracias.